Hoy te quiero contar que mi mami, mi mami me dijo que yo podía ser millonaria, ajá, millonaria, mira esto, mira esto, yo tengo mucho dinero, mira, yo nunca pensé que yo podía ser millonaria, ajá, yo tengo billetes que se llaman ones, unos, y luego tengo billetes que se llaman de cincos, mira. Este es uno billete de unos, para que tú veas, eh, y no te estoy mintiendo, es mucho dinero, este son los billetes de cinco, ¿tú ves esto? Dios mío, yo soy millonaria, ajá, mira todos, oh my god, mira todos los billetes de diez, billetes de diez, ajá, y estos son billetes de veinte, tú puedes ver esto, yo soy millonaria, yo tengo mucho dinero ya, así que yo te puedo prestar dinero si tú necesitas, ajá, ya, ya, mira, 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 cincuenta, 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 dice mi mami que es mucho dinero, dinero, entonces yo le dije a mi mami, mami, cómprame ese dinero, ¿por qué? ¿por qué? porque yo quiero tener dinero como, como la gente de la televisión, ajá, como las personas de los youtubers, ajá, tú sabes que las personas de los youtubers tienen mucho dinero? mira, mira esto, cincuenta, pero mi mami dice que es mentira, que no todas las personas tienen dinero en los youtubers, ajá, en los youtubers nadie tiene mucho dinero, este es uno de, de tres ceros, ¿eso quiere decir que es un millón? ¿o tú sabes cuánto es esto? mira, tiene tres ceros, espérate, te enseño uno de quinientos, uno de quinientos, era de quinientos, me equivoqué, tú no me tienes que hacer caso cuando yo me equivoco, ok, así que, mira esto, quinientos, estos son los que te digo, mira, tienen tres ceros, ajá, tres ceros, y estos son los de a miles, ajá, si los de tres ceros, ajá, si los de tres ceros son los de a miles, pero tengo otro que tiene más de tres ceros, tú puedes, tú puedes ver esto, oh my goodness, yo, yo sí tengo mucho dinero, la verdad, yo soy multimillonaria, mira, mira esto, este tiene, dice que son diez más tres ceros, oh, ¿qué dice? dice ten thousand, o sea que son diez mil, ajá, diez mil, oh, este es uno de cien mil, mira esto, oh, yo no sabía, mi mami sí me compró mucho dinero, yo soy contenta por eso, mami, yo sí tengo mucho dinero, pero no te voy a prestar, ¿ok? no quiero tu dinero, no, yo no le puedo prestar a mami, ¿por qué? porque si no yo me voy a quedar pobre, ¿cómo tú le vas a prestar dinero a las personas si te quedas pobre? ¿cómo? yo no sé ni lo que digo, pero es divertido, yo te quiero enseñar algo, algo muy importante, mira, este trae el sello de mucho dinero, te quiero, oh, tí, 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 tí,